Buenas estudiantes del Colegio San Juan Bosco, por acá nuevamente su profesor Vidal Rondón y en esta oportunidad vamos a hablar de los datos y los gráficos. Para conocer acerca del tema o un poco más, porque yo creo que ya ustedes relacionan el tema, datos y gráficos, los factores que intervienen en un fenómeno pueden ser medidos y con ellos es posible establecer relaciones matemáticas. Ya sabemos nosotros que para nosotros tener datos, poder graficar datos, tenemos que tener un fenómeno o algún suceso que haya acontecido, que haya pasado, el cual nos permita a nosotros poder tener una estadística o una gráfica de lo que está aconteciendo. Un ejemplo claro de esto es lo que está pasando ahorita en nuestro país y a nivel mundial con esta pandemia. Nosotros vemos a diario cómo se incrementa el número de casos o cómo se incrementan estos valores en nuestras gráficas y ustedes pueden ver por las noticias cómo los científicos van agrupando sus datos y van graficando. De pronto ellos pueden ir haciendo el día lunes hubo un 10% más que el día domingo y así cada uno de esos días iban graficando de tal manera que a final de semana o a final de mes ellos tengan unos datos agrupados y que puedan tener una estadística real de lo que está sucediendo. Esto nos ayuda a cuantificar y a enumerar lo que nosotros deseamos. Esto es un tema muy cercano a la vida cotidiana ya que se trabaja de la forma mencionada. Existen variables y son los aspectos o características cuantitativas o cualitativas que son objetos de búsqueda respecto a las unidades del análisis. Eso ya lo acabo de mencionar. Constituyen conceptos que reúnen las características fundamentales. Eso en un punto, como le acabo de decir, buscamos un nombre de lo que queremos investigar y lo empezamos a trabajar como variable. Existen variables dependientes y variables independientes. La variable independiente es la causa, es aquella propiedad, cualidad o característica de una realidad, evento o fenómeno que tiene la capacidad para influir, incidir o afectar otras variables. Esto es la teoría de lo que yo les acabo de mencionar. ¿Ok? Puede ser manipulada por el investigador porque el investigador puede variar los factores para determinar el comportamiento de la variable. La variable dependiente, además de la variable independiente, existe esta variable, que es la dependiente. Esta variable depende de la variable independiente y refleja los cambios de la variable independiente. Un ejemplo, aparte del que le acabo de decir, el peso corporal de un perro es la variable dependiente. Depende de la cantidad de comida que consume diariamente y su nivel de actividad. Y eso sería nuestra variable independiente. Eso va a ser depende de los casos que tengamos. Acá está un modelo de gráfica con el que vamos a trabajar. Y en este tipo de gráficas, no creo que ya las hayan visto por las noticias y creo que también las han visto obviamente en clase, pero con este tipo de gráfica se evalúa bastante bien lo que estamos pasando que le acabo de decir en el video y puede ser medido a diario nuestra encuesta o el proceso que estamos pasando. Esta variable dependiente da una respuesta que es afectada por una variable independiente. Nosotros sabemos que tenemos un eje de las X y un eje de las Y y tenemos un punto, un punto de gráfica el cual están viendo en el momento. Entonces, esto que estamos viendo a continuación es simplemente una gráfica sencilla para proporcionar datos y tener una idea, un bosquejo de lo que queremos investigar o el fenómeno que queremos tratar. Acá tenemos unas fórmulas para nosotros trabajar y poder hacer la tabulación o la gráfica de datos que dice, el símbolo de proporcionalidad es alfa, de manera que Y es proporcional a X. Ahí lo tenemos como primera fórmula. La proporcionalidad se expresa mediante una ecuación introduciendo una constante K quiere decir que Y es igual a K por X. K sería la constante y X nuestra variable, ¿no? La constante se obtiene a partir de la pendiente de la recta que sería dividiendo el eje de las Y sobre el eje de las X. Tendríamos entonces Y2 o Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Para entender un poco más del tema, vamos a ver a continuación este pequeño ejercicio que vamos a pasar en la pizarra y luego de eso voy a proponer uno para ustedes para que lo hagan en caso, ¿ok? Así que bueno, presten atención al video para que quede más claro el contenido, ¿ok? Bien chicos, entonces como les había dicho, acá está nuestro primer ejercicio a resolver con la información a continuación. Dice, la relación masa-volumen de una sustancia homogénea como el aluminio cuyo volumen y masa se mide a 20 grados de temperatura se expresa en la tabla de datos. Tenemos que hallar la ecuación matemática que representa la relación entre las variables. Ya nosotros, hace un momento acabamos de ver las fórmulas de cómo trabajar este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces, ahora solamente vamos a trabajar. Acá tenemos nuestra tabla de valores que está expresada volumen-masa, ¿no? Cada una de ellas tiene una información la cual vamos a vaciar nuestra gráfica, ¿no? Como se lo había mencionado en la teoría, esto sirve para nosotros hacer nuestras mediciones matemáticas y tener algo certero, ¿no? De lo que queremos investigar. Primeramente, tenemos que identificar la variable. Para identificar la variable, tenemos que hacer la relación del ejercicio, leerlo bien, para poder entenderlo. En su análisis me dice que la relación es masa-volumen. Por lo tanto, sabemos que en el eje de las X y el eje de las Y, que ya está identificado, ahora lo vamos a identificar con masa-volumen. Bueno, como dice masa-volumen, empieza masa-volumen, ¿no? Y tenemos lo siguiente, vamos a introducir los datos que están en esta tabla, que está a continuación, y dice que cuando está en volumen-masa 0, volumen 0, masa 0, tenemos el punto que está acá, ¿ok? Recuerden que cuando nosotros tenemos un punto 0, el punto va directamente, ¿dónde? Acá, ¿ok? Entonces, por eso es que la gráfica inicia así. Cada uno de estos valores lo vamos a ir graficando. Usted le puede dar en su cuaderno un centímetro o medio centímetro para que la gráfica le quede bien, ¿no? Y podamos ir entendiendo y escribiendo bien lo que vamos a explicar a continuación. Entonces, nosotros tenemos que vaciar todos los datos en nuestra tabla de valores para tener claro el índice o la proporción de lo que estamos investigando. Porque, les he explicado la teoría, cuando los científicos intentan buscar una medición, lo hacen mediante esto para tener claro hacia dónde apunta la balanza, ¿no? En este caso, nosotros vamos en función creciente de acuerdo a los datos. Para nosotros calcular la pendiente de la recta, yo les explicaba hace un momento que teníamos una fórmula, ¿no? Y la fórmula era M igual, mediante de la recta, a el eje de las Y menos el eje de las X, sobre, perdón, el eje de las X. Entonces, teníamos X2, Y2, perdón, menos Y1, sobre X2 menos X1. Esto quiere decir que nosotros vamos a tomar los puntos máximos de cada una de ellas, o vamos a tomar dos puntos, ¿no?, de cada una de las rectas. Entonces, tenemos 162 menos 0, acá está 162 gramos menos 0 gramos. Tenemos también el punto que está acá, 60, 0, tenemos 60 menos 0, y eso nos va a dar, porque si restamos 162 menos 0, nos da 162. En este caso particular, ahorita les voy a mandar un ejercicio, donde van a hacer otro tipo de resta, ¿no? En este 60 menos 0, también me da 60, y entonces, 162 entre 60, me da que la pendiente es 2.7 gramos sobre mililitros. Gramos sobre mililitros, ¿por qué? Porque tenemos nuestro eje de las Y en gramos, y nuestro eje de las X en mililitros. Por lo tanto, la ecuación matemática que representa la relación entre variables, es lo que me están pidiendo, es 2.7 gramos sobre mililitros. Muchísimas gracias, y bueno, a continuación, el ejercicio que van a resolver en casa.